¿Qué tal mi gente? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Para las personas que aún no me conocen, me presento. Mi nombre es Jorlis Andrade y esta vez les voy a enseñar a cómo insertar el chip y la memoria microSD en tu celular Samsung A31. Así que de no ser más, vamos a iniciar con este video. Bueno mi gente, vamos a enseñarles a cómo insertar el chip y la memoria microSD, ¿cierto? Para realizar esto es bastante sencillo. Vamos primeramente a retirar lo que viene siendo el estuche de nuestro teléfono celular. Quitamos el estuche o la carcasa, ¿cierto? Esta parte. Y una vez acá, primeramente vamos a proceder a apagar nuestro equipo, preferiblemente. Vamos a apagar. Una vez apagado nuestro equipo, vamos a necesitar una pequeña llave. La retiramos de su empaquecito. Y vamos a buscar a un costado del celular este apartado, donde vamos a poder ver un pequeño agujero, ¿cierto? Vamos a enfocar un poco más. Como pueden apagar ese pequeño agujero que están viendo a un costado, por allí vamos a insertar lo que viene siendo nuestra pequeña llave, ¿cierto? Vamos a insertar en ese apartado, de esta forma, tal como están apreciando. Insertamos y vamos a hacer presión un poquito fuerte, no mucho, suavemente, hasta que escuchemos un clic. De esta forma se va a desprender esta partecita, que es la ranura donde van insertadas las memorias y el chip, ¿cierto? Vamos a sacarlo con cuidado y vamos a tener un puerto o unos apartados para dos SIM cards, ¿cierto? Aquí podemos colocar una SIM card en cada lado y en la parte baja podemos colocar lo que viene siendo nuestra microSD. Entonces, vamos a colocar nuestra SIM, nuestra nano SIM y la colocamos. Como te puedes dar cuenta, ella tiene un pequeño corte en una esquina. Tiene que insertarlo de la misma forma, ¿cierto? Ahora, en la parte de abajo vamos a colocar nuestra memoria microSD. microSD, aquí la tenemos y vamos a proceder a insertar nuestra memoria microSD, ¿cierto? La colocamos dando la misma forma, ella tiene que entrar y encajar, allí va a quedar ajustada, como pueden apreciar. Y volvemos a colocar de la misma forma en nuestro celular, ¿cierto? De esta forma, con delicadeza. Y hacemos un poco de presión. ¡Listo! Volvemos a encender nuestro celular. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta la próxima!